¿Qué está pasando con José Luis Moreno? Es público y notorio que a José Luis Moreno se le ha perdido el respeto Se le ha perdido el respeto de una manera indignante Tan indignante, o sea, desde el momento en que la gente Ah, José Luis Moreno, ese puto maricón que le da por culo a los muñecos Vale, está muy bien, tíos, eso es Tirar por el suelo el arte de un tipo, ¿no? Un tipo que se lo ha currado durante muchos años Un tipo que habla 14 idiomas Tiene 7 carreras, es neurocirujano Y encima habla con muñecos ¿Por qué ahora nos metemos con él? Y es indignante, tanto que él mismo se ha indignado Y ha sido uno de los primeros tipos Que se ha plantado en las plazas de España Con el movimiento 15M, José Luis Moreno Y la prueba está ahí, ¿no? La prueba está ahí Estuvimos el otro día con Iker Jiménez analizando, ¿no? Aquí en las sedes de Bolas Chinas Se lo enseñamos Y no daba crédito Si acudís a YouTube y rastreáis esos cientos de vídeos Del 15M Esos vídeos de gente Podéis ver un frame El frame fantasma de José Luis Moreno Y es que aparece José Luis Moreno Vestido de perro flauta Con unas cadenas con bolas No moviéndolas Con fuego Haciendo malabares perroflauticos Mientras un perro salta, ¿no? A dos patas a su lado Que sospechamos que es alguno de sus nuevos muñecos Pero parece un perro Ahí está el talento Él no lo maneja El perro está ahí Es un muñeco Es un perro Es un muñeco Y su ventriloquía Ha llegado A tal grado de excelencia Que ya no podemos creer que sea un muñeco, ¿no? O sea, ha ido más allá del CGI Ha ido más allá de los efectos de Transformers Es un muñeco Que parece un puto perro de perroflauta Y es ese frame fantasma Donde aparece Fugazmente José Luis Moreno Es más Son vídeos Que se han grabado Los mismos días A las mismas horas En múltiples plazas Diseminadas por toda la geografía española Por ejemplo, mientras en Badajoz Aparece en un vídeo de una asamblea José Luis Moreno saludando Así a la gente En un vídeo de una asamblea de Palma de Mallorca José Luis Moreno aparece Arengando a la masa Diciendo que lo primero que hay que hacer Es ir a Moncloa Sacar de los pocos perros que tiene Rubalcaba Y crucificarlo públicamente, ¿no? Crucificarlo públicamente Eso lo dice José Luis Moreno No se lo ha respetado Y él ha decidido tomar esa iniciativa, ¿no? Y aparece en cientos de vídeos No sabemos cómo De dónde sale ese don de la ubicuidad Y el ubicuo José Luis Moreno Ha estado en cientos de sitios a la vez ¿Y por qué no usa esto en sus espectáculos? ¿O lo va a utilizar en su nuevo espectáculo? Ese nuevo espectáculo Que es genial Porque José Luis Moreno Se ha echado la toalla, ¿no? Al hombro, el tipo Y ha dicho Me la suda, ¿no? Que me denostéis Yo ahora voy a montar La puta gira del infierno Con mis muñecos Y ha desempolvado Los primeros prototipos de sus muñecos Los más viejos Que estaban ahí En unos ataúdes Que él tiene O sea, él tiene en su chalet Ese chalet Donde atacaron aquellos locos Después de la paliza De momento pospaliza Él decide Dice Vale, me han dado con una puta hacha En el cráneo Y he sobrevivido Y esto es una señal de Dios De Dios y de Miguel Bosé Que me están diciendo Saca los putos muñecos Saca los putos muñecos Y monta la gira del infierno, ¿no? Saca los putos muñecos Saca los putos muñecos